TENATUBE LA TELEVISIÓN DEL CONCELLO ONLINE TENATUBE LA TELEVISIÓN DEL CONCELLO LA TELEVISIÓN DEL CONCELLO LA TELEVISIÓN DEL CONCELLO LENENSE LA TELEVISIÓN DEL CONCELLO LENENSE 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 LA TELEVISIÓN DEL CONCELLO LENENSE 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 Aquí el corazón del concejo de Elena Compartimos problemas, cargamos la pena Subiendo y bajando, pero siempre en escena Hubo un inicio, pero no hay un final El Enense, ya sabes, un club inmortal LENENSE, 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 LENENSE LENENSE, 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 LENENSE LENENSE, 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 LENENSE LENENSE, 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 LENENSE Soy así, verde y blanco mi lema Y aquí el corazón del concejo de Elena Furia y entrega despega este equipo Espera y verá su capacidad Somos así, no nos pueden cambiar En cada partido nos dejamos el tipo Saca tu grito, que te oiga el Sotón Luz de tu pueblo, voz de tu gente Siempre pendiente de ti la afición Somos pocos, pero fieles Sufrimos contigo y contigo seguimos Si creen que caemos los rivales que esperen Hoy en tercera, mañana quién sabe Lo que es cierto, seguro es que no hay quien nos pare Sal de aquí, aquí moriré Con pola en mi alma, con pola en mi piel Con pola en la sangre, esté donde esté Prende de Pedro y Domingo González Gente que vale y que sabe de esto No importa el dinero, no importa la fama No importa creer en este proyecto Humildad, corazón, esfuerzo, coraje El verde y blanco, siempre presente Así es este equipo, si es el LENENSE LENENSE, 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 LENENSE LENENSE, 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 LENENSE Somos España, Asturias, la cuenca La puerta de entrada siempre está abierta No puedo dejar de quererte Hay clubes mayores con ligas mejores Contigo estaré hasta el día de mi muerte El club de la mina, de negro carbón La misma locura perdura por siempre Recuerda Ricardo, lo suyo es pasión De ti aprendimos lo que es importante Amar como más, te nos hizo más fuertes Mi lema, aquí el corazón del consejo de Elena Compartimos problemas, cargamos la pena Subiendo y bajando, pero siempre en escena Hubo un inicio, pero no hay un final El Enense, ya sabes, un club inmortal El Enense, El Enense, El Enense, El Enense El Enense, El Enense, El Enense, El Enense El Enense, El Enense, El Enense Soy así, verde y blanco mi lema Y aquí el corazón del consejo de Elena Furia y entrega, despega este equipo Espera y verá su capacidad Somos así, no nos pueden cambiar En cada partido nos dejamos el tipo Saca tu grito, que te oiga el Sotón Luz de tu pueblo, voz de tu gente Siempre pendiente de ti la afición, somos pocos Pero fieles, sufrimos contigo y contigo Seguimos y creen que caemos los rivales que esperen Hoy en tercera, mañana quién sabe Lo que es cierto, seguro es que no hay quien nos pare Sal de aquí, aquí moriré Con pola en mi alma, con pola en mi piel Con pola en la sangre, esté donde esté Prende de Pedro y Domingo González Gente que vale y que sabe de esto No importa el dinero, no importa la fama No importa creer en este proyecto Humildad, corazón, esfuerzo, coraje El verde y blanco, siempre presente Así es este equipo, así es el Enense El Enense, El Enense, El Enense, El Enense Somos España, Asturias, la cuenca La puerta de entrada siempre está abierta No puedo dejar de quererte Hay clubes mayores con ligas mejores Contigo estaré hasta el día de mi muerte El club de la mina de negro carbón La misma locura perdura por siempre Recuerda Ricardo, lo suyo es pasión De ti aprendimos lo que es importante Amar como más te nos hizo más fuertes Mi lema, aquí el corazón del concejo de Elena Compartimos problemas, cargamos la pena Subiendo y bajando, pero siempre en escena Hubo un inicio, pero no hay un final El Enense, ya sabes, un club inmortal El Enense, El Enense, El Enense Soy así, verde y blanco mi lema Y aquí el corazón del concejo de Elena Furia y entrega despega a este equipo Espera y verá su capacidad Somos así, no nos pueden cambiar En cada partido nos dejamos el tipo Saca tu grito, que te oiga el Sotón Luz de tu pueblo, voz de tu gente Siempre pendiente de ti la afición Somos pocos, pero fieles Sufrimos contigo y contigo seguimos Si creen que caemos los rivales que esperen Hoy en tercera, mañana quién sabe Lo que es cierto, seguro es que no hay quien nos pare Sal de aquí, aquí moriré Con pola en mi alma, con pola en mi piel Con pola en la sangre, esté donde esté Prende de Pedro y Domingo González Gente que vale y que sabe de esto No importa el dinero, no importa la fama No importa creer en este proyecto Humildad, corazón, esfuerzo, coraje El verde y blanco, siempre presente Así es este equipo, si es El Enense Somos España, Asturias, la cuenca La puerta de entrada siempre está abierta No puedo dejar de quererte Hay clubes mayores con ligas mejores Contigo estaré hasta el día de mi muerte El club de la mina de negro carbón La misma locura perdura por siempre Recuerda a Ricardo, lo suyo es pasión De ti aprendimos lo que es importante Amar como más, te nos hizo más fuertes Verde y blanco Mi lema, aquí el corazón del concejo de Elena Compartimos problemas, cargamos la pena Subiendo y bajando, pero siempre en escena Hubo un inicio, pero no hay un final El Enense, ya sabes, un club inmortal Soy así, verde y blanco mi lema Y aquí el corazón del concejo de Elena Furia y entrega, despega este equipo Espera y verá su capacidad Somos así, no nos pueden cambiar En cada partido nos dejamos el tipo Saca tu grito, que te oiga el Sotón Luz de tu pueblo, voz de tu gente Siempre pendiente de ti la afición Somos pocos, pero fieles Sufrimos contigo y contigo seguimos Y creen que caemos los rivales que esperen Hoy en tercera, mañana quién sabe Lo que es cierto, seguro es que no hay quien nos pare Sal de aquí, aquí moriré Con pola en mi alma, con pola en mi piel Con pola en la sangre, esté donde esté Prende de Pedro y Domingo González Gente que vale y que sabe de esto No importa el dinero, no importa la fama No importa creer en este proyecto Humildad, corazón, esfuerzo, coraje El verde y blanco, siempre presente Así es este equipo, si es el Lenense Lenense, 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 Lenense Somos España, Asturias, la cuenca La puerta de entrada siempre está abierta No puedo dejar de quererte Hay clubes mayores, con ligas mejores Contigo estaré hasta el día de mi muerte El club de la mina, de negro carbón La misma locura perdura por siempre Recuerda, Ricardo, lo suyo es pasión De ti aprendimos lo que es importante Amar como amaste nos hizo más fuertes Verde y blanco Mi lema Aquí el corazón del concejo de Elena Compartimos problemas, cargamos la pena Subiendo y bajando, pero siempre en escena Hubo un inicio, pero no hay un final El Lenense ya ¡Gracias!